Eeeh Jajajajajajaja Y que pases te hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del camino Y estamos en el episodio numero 3 Y... he entrado del camino y me ha salido esto, no? Me ha salido de aqui, y... pues bueno, los tres personajes, no? Danny Williams, Alex Hunter y King Hunter Y me da ahora la opcion de elegir Ehh... también pone ahí lo de la información Y lo de de atrás que hace... No me digas que me saca del camino porque entonces... No, 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 no... ¿Me vas a sacar del camino? ¿En serio? Vale, pues sí, sí, me has sacado del camino Vale, vamos a entrar de nuevo, no voy a tardar nada Y como veis, no sé, hemos terminado el capítulo 1, terminamos en el episodio anterior Y ahora me da la opción de empezar, entiendo que empezar el capítulo 2 con cualquiera de los tres Vamos a ir con Alex Sí, vamos a ir con Alex en principio Si le damos a información, ¿vale? Veis que está el capítulo completado en los tres Pone el capítulo completado en los tres, así que nada, vamos a seleccionar a Hunter Y supongo que empezaremos el capítulo 2 No lo sé Ojo Ojo Bienvenido Estamos emocionados de anunciar el signo de Alex Hunter a un 5 años Y eso va a ser un gran acuerdo Y es como si está, Alex en realidad Vamos a attirar el capítulo 8 Y si no estamos empezando, vamos a ser un buen objetivo Y vamos a enseñar el capítulo 1 Y vamos a comenzar a tener un acuerdo a ver, ehm... aquí estoy por fin Una buena mateso, eso he llamado con eso desde que era un niño, vamos a decir eso y que todos los fans saben que voy a dar todo para ayudar al equipo a escribir el próximo capítulo en este club increíble gran historia. ¡A la Madrid! Alex, por favor, por favor. Alex, you have already shown your potential at several major clubs, but how will you handle the pressure cooker that is Real Madrid, the most famous club in the world, especially the expectation from the fans to win the Champions League each year? Yes, that's a good question. ¡Uff! I will help the team to win the 14th! ¡Uff! Mother mía. By helping the team bring home number 14, I guess. ¿Suele pasar esto? ¿Garás la presión? Pressure is part of being at this club, it's Real Madrid, but so is making history. Do you think you will be able to make an impression at this club, given the standard of players you will be up against? I feel confident I can make my market, especially after already winning major trophies in my career. I think I'm ready. Alex, one more question, please. Please, Alex. Please, Alex. Over here. Please, smile for me, please. Thank you. Thank you. You have the shirt. Now you have to earn the right to wear it. Alex, one more photo. 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 Ojo, Cazares. Cazares, que no sé qué será exactamente. Ese hombre es de aquí del camino, vamos. A mí no me suena que estén en Madrid, vamos. Vale, pues esta parece nuestra nueva casa en Madrid, ¿no? Efectivamente, estamos en Madrid. Uf, 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 uf. Tengo ganas, eh. Tengo ganas. Otra vez con las maletas, lo tuyo no es perseverar, por lo que veo. Pues no. Estamos en Madrid, tío. Estamos en Madrid, tío. Esto es lo que se siente al vivir un sueño, dice ahí Alex Hunter. Nuevo jugador del Real Madrid. Vamos a continuar. Cambio de protagonista. A ver, el camino campeones tiene tres personajes. Cada uno con su propia historia. Puedes cambiar entre ellos cuando quieras. Sin embargo, la ruta recomendada te proporcionará la experiencia narrativa ideal. Cambia la historia del personaje recomendado cuando veas el indicador en pantalla. Vale. Si me meto aquí. Vale, ahora mismo, como veis, el recomendado es Alex Hunter. Vale, pues vamos a seguir el recomendado, ¿vale? Vamos a seguir el camino. Pues como está recomendado, ¿no? Si está diseñado así, vamos a seguirlo así. Lo que no sé es dónde te lo indica. Supongo que te lo indicará aquí. Bueno, no creo que tengas que meterte para comprobarlo, ¿no? Todo el rato. Vamos a continuar. De momento vamos a continuar. Y ponía ahí Real Madrid contra Real Madrid, creo. Quizás un partido de entrenamiento o algo. Real Madrid contra Real Madrid. No parece real, ¿sabes? Alex, tú estás en el futuro. Pero todo está sucediendo tan rápido. Mira la forma que te ha hablado con tu conferencia presidencial. Tienes un profesionalismo, tienes un maturidad. Tú ya te ha impresionado el manager, y aún no te ha caído la bola. Todo lo que tienes que hacer es salir y hacer lo que te hace mejor. En la Liga, debemos dominar. Y en la Liga de Champions, debemos demostrar de nuevo que este es el mejor club que esta competición ha conocido. Un fuerte empeño en dos competiciones será vital. Así que vamos a trabajar. Antoine, bienvenido a la team. Bienvenido, y yo soy Joe. Bienvenido a la reunión. Alex, estos son los entrenadores que te trabajan con. Solo, para ser honesto, intentando hacer la cabeza de aquí. Es por eso que estamos aquí. Para ayudarte a aprender de la manera de Real Madrid. Empecemos con I-11, V-11. Antoine y Joe, cada uno con su propio lado. Te jugaré a la mitad con ambos. Me parece bien. Vamos a ir. Vale. Vamos a jugar, parece ser, un partido de entrenamiento y... Cada parte con un equipo. Supongo que lo de los entrenadores será lo de menos. Lo importante serán los compañeros que tengan. Vamos a verlo. Vale, no me van a enseñar el 11 ni nada, ¿no? O sí, entrenamiento 11 contra 11. Campo de entrenamiento del Madrid. Real Madrid, Real Madrid. Vale, ahí vemos a Benzema. ¿Voy con Benzema o voy a ir en otro equipo? No, voy con Benzema. ¿Llevo solo a Alex? Sí, llevo solo a Alex. Vale, pues bien. Jugamos una parte con cada equipo, como habéis visto. Y nada, pues vamos a ver qué tal nos va. Uf, hemos tenido la primera, tío. Ojo, la tenemos, ¿eh? La tenemos, nos ha topado bien Keylor, pero aún así, marcamos el primer gol de este partido de entrenamiento. Ojo, buen balón ahí para Kroos, para Keylor. Acaba la primera parte con 1-0. Continuar, me dice. 7,6 de valoración. No sé si ha sido el mejor, ¿no? Creo que ponía ahí a Benzema. Pero vamos, ¿he sido yo el que ha marcado? ¿Tenemos que salir y ahora empezamos otro o cómo? No sé, la verdad es que me ha costado bastante. El Madrid defiende bien. El Madrid defiende bien y mis compañeros, no sé, no... Benzema ha estado tardando mucho en dar pases, tío. Vale, ahora estoy con otro equipo. Empieza otra vez 0-0. Vale, pues bien, pues nada. Uf, tío. Se va por poco. No sé qué te voy a ir ahí, la verdad. 6-8 de valoración. Ha acabado esto y apenas hemos tenido ocasiones, ¿no? Bastante complicado. Bastante complicado de jugar. El primer partido he jugado de extremo derecho. Y el segundo partido he jugado de interior izquierdo. El primer partido estaba muy tirado a la banda y en el segundo estaba jugando demasiado atrasado. La verdad es que no me he podido lucir mucho y es que el Madrid defiende demasiado. Elige un grupo de mentores. Ojo, el grupo de cada mentor permitirá a Alex centrarse en unas habilidades determinadas. Ojo. Esto es interesante, ¿vale? El grupo de antón con Modric, Marcelo, Kroos, Varane e Isco. Y el grupo de yo, o de juego, como se llame. Con Ramos, Asensio, Bale, Casemiro y Carvajal. Vale, en uno tengo centros, control de balón, tiro lejano, marcaje y finalización. Y en el otro, entrada agresiva, visión, potencia de tiro, fuerza y velocidad. A ver, por jugadores, por jugadores, no, es que realmente me gustan los dos, ¿eh? Voy a fijarme mejor en las habilidades, ¿eh? Control de balón, tiro lejano, marcaje, finalización, potencia de tiro, fuerza, velocidad, visión, entrada agresiva. Eh, uf, 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 es complicado, es complicado de elegir, ¿eh? Me voy a quedar, yo creo, con el grupo de antón. Me voy a quedar, yo creo, con el grupo de antón. Sí. Bueno, es decidido. Attack, es la mejor forma de defensa, de facto fútbol. ¿Then yo soy tu hombre? Scoring es el único al principio de ser un gran estriker. Tener la habilidad para crear espacio para ti, la habilidad para hacer runs, incluso al final de un juego, es tan importante. Bueno, pues hemos elegido el grupo de antón. Con Kroos, Modric, Marcelo. Marcelo es mi jugador favorito, tío, tenía que meterme ahí. Modric es the best, Kroos es un jugador impresionante. En fin, creo que hemos elegido bien. Vale, ahora yo como sé si tengo que cambiar o tengo que seguir con Alex. ¿Me tengo que meter aquí cada vez que quiero mirarlo? Bueno, de momento, no sé, parece que sigo con Alex y... Y parece que tengo que seguir aquí, vamos, que sigue. Tengo que seguir con Alex, tío. No sé. Es que no sé qué tipo de marca sale, tío. Me gustaría saber cuál es la marca que sale. En fin, da igual. Vamos al siguiente partido, por lo visto jugamos contra el Celta. Grupo de mentores, a ver. Para que Alex adquiera nuevos rasgos, debe fortalecer su relación con los mentores. Potencia al máximo su relación con cada uno de ellos para desbloquear un desafío único. Una vez desbloqueado, Alex tendrá la posibilidad de enfrentarse en un uno contra uno con su mentor en el siguiente entrenamiento. ¡Ojo! Completa cada uno de los desafíos para demostrar que Alex domina las habilidades de sus mentores. Oye, esto mola, ¿eh? Esto mola, tío. Mi primer mentor... ¿No? Esto parece que va a ir en orden, ¿no? O bueno, ¿van ahí todos al mismo tiempo o qué? ¿O puedo elegir uno? No, no, puedo elegir uno. Vale, ¿puedo elegir uno? Y ese uno ahora mismo es Isco. Vale, Isco la finalización. A ver, cada uno tiene lo suyo. Modric tiene centros, Marcelo control de balón, cross tiro lejano, para el marcaje, e Isco tiene la finalización. ¿Vale? Me parece muy interesante esto. Bueno, aquí me hemos dado la valoración de Alex. Está en 83. Veis aquí los números. Una locura, ¿no? 81 de físico, 83 de ritmo, 81 de tiro, 82 de pasos, 83 de regate. E incluso 66 de defensa. Una locura, sin duda, Alex Hunter. Vale, pues Isco... Isco me va a enseñar finalización. Venga, sí, creo que la finalización es algo importante. Me han puesto a Isco, vamos a dejar a Isco. Vale, y aquí tenemos las estadísticas ya de la Liga Santander. Liga Santander que comienza ya. No sé en qué fecha estamos. ¿Puedo mirarlos en algún sitio? Aquí el resultado, ¿no? 12 de agosto, estamos en agosto todavía. Estamos a 12 de agosto todavía. Pues nada, vamos a continuar. Y vamos a tener, parece, nuestro primer partido de la Liga Santander. Contra el Celta. Ojo, hay Vinicius, ¿eh? Grande Vinicius. Ojo, Borja Bayoral todavía por ahí. Todavía no se había ido ahí al levante. Y yo estoy yo al lado de Ramos. Al lado del capitán. La verdad es que el tutorial del Madrid... No es el todo así, pero bueno, no está mal. No está mal recreado. Pero vamos, está ordenado por dorsales. Eso de que al lado de Ramos está el 29 de antes... Es un poco raro. Por parche ahí, el campeón del mundo. Está bien, está bien, tío. ¿Puede ser titular? ¡Ojo! Bueno, rondo con los jugadores del Madrid. Con los jugadores del Madrid y con mis mentores, ¿no? Sí, sí. Modric, Marcelo, Isco, Casemiro y Varane. Vale. Vale, esto no tiene ninguna complicación. Ojo, sale Isco aquí en azul. Claro, porque es mi... Es mi... Mi mentor ahora mismo, ¿no? Vale. El año pasado teníamos lo del compañero ese. Que era Griezmann, en el Paris Saint Germain. Bueno, el año pasado. De hecho, en los primeros capítulos hemos estado con él, ¿no? Cuando estábamos en el Paris Saint Germain. Y ahora el compañero es Isco. Vale. Hostias. Vale, es que Isco realmente juega en nuestra posición. La posición de Hunter es media punta. ¿Isco es media punta? No hay mucha más explicación, ¿no? Vale, 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 vale. Hostias, me he salido fuera en el último segundo. Venga, ya lo tenemos ahí. Perfecto. Bien. Hemos completado el rondo. Vale, el rondo no tiene mucha complicación. En cuanto la robas con Hunter ya... Lo tienes fácil. Ojo, ¿esto qué es, tío? ¿Ha publicado una imagen en Twitter o qué? Debutar con el Real Madrid. Un sueño hecho realidad. Nunca abandones. Vale. Juega junto a tus mentores. Juega junto a tus mentores. Es una nueva forma de jugar en el camino. Esta opción solo te permite controlar a Alex Hunter y a sus mentores. Los demás jugadores del equipo serán controlados por la IA. Ojo. Juega partidos con el grupo de tus mentores para que Alex fortalezca más rápido su relación con ellos. Ojo, puedo llevar a Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Isco. Y ya está, porque Alex no juega. Juega junto a tus mentores. Oye, esto mola, ¿eh? Esto lo podría haber puesto el año pasado también con los compañeros. Con Griezmann, en este caso, ¿no? Vamos a jugar solo como Hunter, pero... Oye, si queréis que pruebe un partido con los mentores, decídmelo. Este partido voy a jugar solo como Hunter, porque como salgo de suplente y tal... Vamos a traer mejor como suplente, si no voy a jugar el partido notero. Pero más adelante, cuando ya sea titular con Hunter... Dejadme en comentarios si os gustaría que... Que tuviésemos... Que tuviésemos eso. Completa con éxito un reto de mentor. Vale, hay que fortalecer la... La relación con Isco, ¿eh? Hay que fortalecer la relación con Isco. ¿Cómo te digo? Si os molaría que más adelante juegase algún partido así con los mentores. Con cinco jugadores, creo que son, o seis. Déjamelo en comentarios. Ojo, Hunter, saliendo por primera vez al Bernabéu. Illa, 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 Hunter, maravilla. Hemos pasado de Juanito, maravilla, a Hunter, maravilla. Me parece correcto. Me parece correctísimo. Ojo, y vamos a salir al campo. Ahí está Lopetegui, dándome instrucciones. Objetivo de valoración, siete. Marcar un gol y ganar el partido. Dice ahí, remátalo. Entiendo que estamos ganando a C3. Salgo por Bale. Salgo de extremo derecho. Vale. Salgo de extremo derecho por Graves Bale. ¿Y estamos ganando 1-0 a C3? Pues vale, pues vamos a intentarlo. ¿Veis que los mentores salen con un puntito? Y ahora mismo Isco, que es nuestro compañero, nuestro rival o lo que sea, sale ahí con el azul, ¿no? Interesante, muy interesante. No, no puede ser, tío. Solo no ha entrado, de verdad. Marca, Borja, Mayoral. Después de ese tirazo. ¿No ha votado dentro de eso? Ha sido por fantasma. Yo quiero ver, yo quiero ver repetición de eso, ¿eh? Yo quiero ver repetición de ese tiro. Ojo. Parece que vota dentro. Fuera del juego, fuera del juego. Porque Modric ha tardado la vida en dar ese pase. Estamos en el tiempo de descuento. No he tenido tiempo apenas de hacer nada, ¿eh? Y me está costando, me está costando. No sé, tío. La pretemporada ha estado muy fácil con el PSG. Y ahora con el Madrid, como que me está costando mucho, ¿no? Fuera del juego ahora del Celta y nos vamos a quedar ya sin tiempo, ¿eh? Nos vamos a quedar ya sin tiempo de hacer nada. Es que en el extremo derecho pierdo mucho, ¿eh? Pierdo mucho allí tirado a una banda. Pero... Intento meterme en el medio todo lo que puedo. ¡Borja! ¡Dala antes, tío! ¡Dala antes! Me quedaba solo, ¿eh? Había entrado bien y me quedaba completamente solo. En fin, acaba el partido 2-0. Hemos provocado un gol. Hemos provocado un gol. Al final el gol de Borja Mayoral viene de un tiro mío que... Podría haber sido gol, perfectamente. Y bueno, 2-0. La valoración no ha sido muy buena. No hemos hecho un buen partido. Y es lo que digo, me está costando. En la pretemporada íbamos muy sobrados y aquí me está costando. Objetivo de valoración por debajo de lo que pide el entrenador. ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver, ¿qué quieres que haga, tío? Se iba metiendo un golazo ahí histórico en el debut y ha ido al palo, tío. Ha ido al palo, ha sido un gol fantasma. En fin. 2-0. Ganamos al Celta y... Bueno, ya iré mejorando. No sé, en serio. No me gusta nada jugar de extremo derecho, ¿eh? Me gusta cero jugar de extremo derecho. Y en Madrid está jugando con un 4-3-3 con tres centrocampistas. En Madrid no juega así en la vida real. En fin, no sé. Estoy aquí con Alex Hunter, quien ha justo jugado su primer minuto en una vestida de Real Madrid. A ver qué me dice. A ver qué puedo decir. Personalidad, sí, sí. Ya sé que es lo de la personalidad. No hace falta que me digas. Chula, showman, descarada, damas fans. Sí, venga. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé. A ver, por fin he encontrado a mis hijos. Un sueño de la infancia que se ha hecho realidad. He sentido el peso de la responsabilidad. Vamos a decir eso. Cuando finalmente me he saltado en la pared, la responsabilidad realmente se convirtió clara para mí. Este club, esta ciudad, estos fans, ellos esperan excelencia y ahora es mi trabajo de darlo a ellos. Oh, you take your role on this team very seriously. For sure, man. I know what's at stake. I know what I'm capable of. Now, it's about delivering it. Well, I think the fans look forward to watching you do that. Thank you. Vale. Pues vamos a ver, recompensa de ese partido. Recompensa poca, ¿no? Recompensa poca, imagino, porque no hemos estado... No hemos estado muy finos. Bueno. Valoración del manager, once inicial. Pero he salido en este partido como suplente. ¿Cómo se explica eso? Preguntadselo, preguntadselo a Lopetegui. Madre mía, Lopetegui. Vale, hemos debutado ya con el Madrid en Liga, nuestro primer partido oficial. Quizás es el momento de cambiar a otro personaje. Pues no lo sé. Lo veremos ahora, sí. ¿Veis? Vale, 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 vale. Se ve clarísimo cuando te estás recomendando a otro jugador. Vale, pues nos vamos a ir con Danny Williams, ¿vale? Ya sabéis que lo que voy a hacer es grabar una hora de vídeo. Y, bueno, de esa hora de vídeo, pues os pondré lo importante, ¿no? Llevamos media. Queda otra media. Y vamos a comenzar el capítulo 2 de Danny Williams. En el Chelsea. A ver qué tal nos va. Estaba jugando a Danny Williams en el Xbox, ¿no? Estaría jugando al FIJ. Estamos en Londres. Vale. Estamos en Londres y con Danny Williams. Tengo la UEFA Champions League entre ceja y ceja, dice Danny Williams. Ya veremos si lo consigues. Acuda de todos los entrenamientos sin simular entrenamiento. Es uno de los objetivos de este capítulo 2. Vale, pues lo intentaremos conseguir. Después tenemos el objetivo oculto, que supongo que será de Kim. Y después dice ahí, gana al menos 6 puntos en los 3 primeros partidos de la Premier League. Y quiere decir que tenemos que ganar por lo menos 2. Vale, pues vamos a ver qué tenemos con Danny Williams. ¿Tenemos entrenamiento o qué tenemos? Vale, los entrenamientos, por cierto, seguramente no los pongan ahí, ¿vale? Porque si no queda demasiado largo. Si al final son juegos de realidad, tampoco es demasiado importante. Un par de preguntas rápidas para ti, hermano. ¿Hay que hacer este periodista aquí en el entrenamiento? Danny, primero, felicitaciones a un nuevo contrato y mejorado. ¡Adiós! Es agradable ver a la gente que aprecian a los Williams. Ahora, incluso así, ¿crees que serás más que un jugador de partidos de esta temporada, especialmente en la Champions League? No, 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 no. No, no, no. Pero, vamos a ver... Bueno... Eso es respecto a la pelota, ¿no? Si estemos honestos, sería bastante el avión que el manager ivan a los Reyes de la Champions League. Luego de que te dejó fuera por la mayor parte de la sesión. Se ha enfadado Se ha enfadado Danny Williams Es que los periodistas también Buscan ahí Que se cabre Estamos ahora mismo en los suplentes, vale Habrá que mejorar Para estar en la mancha inicial Vale, vamos a hacer El entrenamiento y como he dicho Los entrenamientos seguramente los voy a pasar, vale Porque creo que al final son juegos De avería normales, tío Y no merece la pena Vale, hemos terminado el entrenamiento Y volvemos a Londres Y tenemos partido Mauricio Sarri ¿No tiene Sarri creado Su entrenador, digamos Dentro del juego? Parece que no Bueno, no somos titulares Somos suplentes Así que, bueno O sea, tenemos en la segunda parte Vemos ahí el once del Chelsea Y nos enfrentamos al Fulham Vamos a ver Si tenemos que remontar el partido De la segunda parte O qué No tengo ni idea El capítulo 2 Bajo presión Sí, la verdad es que bastante presión Presión de De Alex en el Madrid Presión de Danny Aquí en el Chelsea Donde está teniendo pocos minutos Y supongo que presión también de Kim Con la selección estadounidense Vamos a ver Vale, vamos a salir ahí al campo Modificaciones Objetivo de valoración 7 Marca el próximo gol Y gana el partido Vale Gana el partido No sé cómo estará el partido ahora mismo Sale Molata Entro yo Entro como nueve referencia Posición De Danny Williams Y estamos en pate a uno Vale, pues tenemos que marcar un gol Y tenemos que ganar el partido Correcto Ojo Madre mía Qué suerte, tío Se ha acabado el partido, tío Y no puedo ganar No puedo ganar con Danny Williams De verdad Voy a bajar la dificultad Voy a bajar la dificultad No, no tiene sentido Hemos pasado de En la pretemporada A jugar ahí sin problemas Y golear Y empezar ahora El capítulo 2 Y de repente Las defesas son imposibles Y no se puede hacer nada Voy a bajar la dificultad Voy a bajar la dificultad Pero para jugar así No juego Para jugar así No juego el camino Sinceramente No sé qué dificultad está Yo creo no haber tocado la dificultad La voy a bajar Vale, la voy a bajar Y ya está Y ya está, tío Y ya está Porque no es normal Antes con Hunter Me ha costado la vida Me ha costado ya en el entrenamiento El partido de entrenamiento con el Madrid Me ha costado después En el partido contra el Celta Y me ha vuelto a costar ahora Con Danny Williams en el Chelsea Voy a bajar La dificultad Y ya está, tío Y ya está No sé si se ha subido sola o qué Pero Ahora es Es imposible A ver Estamos en Londres Entiendo, ¿no? Seguimos aquí en Londres ¿O no? Sí, efectivamente Seguimos aquí en Londres Y vamos a coger Clase Mundial ¿Quién ha puesto esto en Clase Mundial? Esto se ha subido solo, ¿vale? Esto se ha subido solo Vamos Yo creo que no estaba jugando en Clase Mundial En los episodios anteriores Se ha subido solo Yo no lo he puesto en Clase Mundial, la verdad Yo no lo he puesto en Clase Mundial Se ha puesto solo en Clase Mundial Vale Ya entiendo Ya entiendo la razón Por la que ha costado tanto Bueno A ver qué me dice Ojo Me voy a soltar alguna Por el partido Por el otro partido Entré al partido Que fue el malo Word Sí, boss He estado haciendo Juntos entre un buffet Gara y un sistema de beech ¿Verdad? Buena, boss No, no te preocupes Un par de doble sesión Te voy a sumar Oye, te gustas ¿Verdad? It's good You should be a comedian, boss Anyway You'll need the work You're gonna master your new role Gaffer wants to freshen up the system For the Champions League games Two men out wide One up the middle Give the opposition An aerial threat to worry about We need something different For the Champions League Give us a chance To take a think By surprise ¿Qué es eso? Quiero decir, jugué un poco ahí cuando era un niño, pero no es realmente mi juego. Bueno, hazte tu juego. O has estado pasando la temporada viendo las noches europeas en la tele. Es a ti. Paso. Vale, sí, quiero ver, sí, sí. Bueno, teníamos que conseguir seis puntos, ¿vale? Era uno de los objetivos. Otro era hacer todos los entrenamientos y vamos a ir a hacer estos. Ha terminado el entrenamiento y ha subido la barra. Estoy ahora mismo supuestamente en un fin inicial con el Chelsea. Habrá que verlo, ¿vale? Habrá que verlo eso. No sé si tenemos ahora otro partido o qué. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos plantea ahora el camino. Continuamos. Continuamos. Vale, tenemos ahora... Vale, con... Con Dani parece que vamos a tener algo nuevo. Con los rasgos del jugador los protagonistas pueden desbloquear habilidades y capacidades únicas. Puedes comprar rasgos del jugador con puntos de habilidad. Los puntos de habilidad se obtienen al aumentar la valoración general de un protagonista. La valoración general se incrementa jugando partidos y rindiendo bien en los entrenamientos. Vale. Tenemos aquí los rasgos de Dani Williams. Podemos meterle visión de juego, podemos meterle creadores de juego, aceleración... O voleas. Hombre, ya que vamos a ser un rematador, yo creo que las voleas son importantes. Y después tenemos aquí definición y tiro de calidad. Podríamos ponerle ambas, ¿vale? Vamos a mejorarle... Vamos a empezar mejorándole el tiro. ¿En velocidad y eso? 78 de ritmo tiene... Tiene 77 de velocidad. Bueno, no está mal. Tenemos el rasgo del capítulo 1, este de las filigranas. Y aquí nos dice... Favorito de la afición. Si demuestras tu calidad con regularidad, la afición correrá a tu nombre. ¿Y qué nos da esto? No sé qué es lo que nos da exactamente, ya lo veremos. Aquí tenemos los atributos de Dani Williams. Aquí tenemos los rasgos... Joder. Aquí tenemos los rasgos que le hemos puesto. Y ya está, no hay mucho más que mirar de momento. Vale, pues... Ya lo siguiente es el partido... Es un partido contra Manchester City en la premia. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque llevamos ya casi una hora. Y nada, tío. Hemos bajado la dificultad. Creo que era necesario. Es que no sé en qué momento se ha subido. Yo no lo he subido. Se ha subido esto solo. En fin. Ya... Ya veremos, tío. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y mañana, en episodio 4, seguiremos con Dani Williams. Empezaremos el capítulo 2 con Kim. Y seguiremos con Alex en el Madrid, por supuesto. Lo vamos a dejar por aquí, como he dicho. Espero que os haya gustado. Si sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!